...para colocar el Audi en la Ducato. Bueno, lo primero que hacemos, esta platina viene en el kit, ¿sí? La platina va a ir puesta en el bloc, después te muestro cómo va. Ahora lo que hacemos es presentar antes de poner en el bloc la platina, la vamos a poner en la caja y nos vamos a fijar que este alojamiento y este otro alojamiento, no, queden bien calzados en las guías, ¿sí? Ahí está, ahí calzó, ves que no se mueve calzó. Acá la caja nos interrumpe el paso, nosotros vamos a poner un burro de arranque y el Bendix va a salir y se va a encontrar con que choca con la caja. Entonces, ¿qué hacemos? Agarrás tu burro de arranque y te fijás, o si no, simplemente marcas en el centro de este círculo, marcas ahí y comes un lugar como para que pase el Bendix. Nosotros tenemos un pedazo de burro para probar esto por las dudas, pero no hace falta que tenga un pedazo de burro, ves, vemos que gira bien, que sale todo el Bendix, que no toca, estamos bien. Si vos no tenés un pedazo burro, calcula que en el medio, marcás y comés más o menos un círculo del diámetro del Bendix. Y te fijás que coincida todo bien. Una vez que coincida todo bien, listo, el trabajo acá, ya lo tenés terminado, sacás la platina y la pones acá, mirá. Al motor, abre y se le sacan la guía y se pone esta platina acá. Ya sabemos que esta platina en la caja va bien, viste que no tenemos duda de que ensarca. Ponemos estos tres tornillos ahí, este, este, el otro y los dos que van de acá, de acá para allá. Listo. Después ponemos este suplementito que viene, ¿sí? Y ponemos el volante, con la corona que clavamos previamente. ¿Qué corona se usa? La de Orion, Pointer o Polo. Esa corona usamos, la clavamos y la ponemos acá en el cigüeñal. Y ahora en un ratito seguimos. Bueno, recién habíamos visto cómo quedaba la platina, cómo queda el volante. Ahora nosotros ajustamos todo, pusimos todo y ya te ha puesto el volante, pusimos el volante, el embrague, sacamos la horquilla con el pasador que viene, armamos, pusimos la horquilla agarrando el rimán. Acordate que este embrague tira, ¿sí? Cuando apretás el embrague, tira para allá el diafragma. Ponemos el perno. Bueno, ahí quedó. Acá está la platina que les habíamos mostrado, que ya sabíamos que iba perfecto en la caja porque la habíamos probado, entonces ya sabíamos que esto iba bien acá. Y después la pusimos en el bloque y después unimos todo, ¿sí? El burro de arranque que utilizamos es el de Gold Power, ¿sí? Ya le habíamos comido la caja ahí para que pase el Bendix, con el burro de Gold Power 1.6, ¿sí? Ahora faltaría poner una pata acá, que es parte del kit, y la pata esa que viene acá agarra el soporte del semieje. Pero eso te lo voy a mostrar en un rato. Ahora voy a aprovechar para mostrarte que acá el carter este lo tuvimos que sacar porque vienen tres chupadores. Mirá, largo, mediano y corto. Y este que está hecho pero hay uno así que es tipo transporter. Como el motor lo vamos a inclinar 15 grados hacia adelante, este chupador que es largo nos va a quedar acá y esta va a ser la parte más alta del motor. No quiero que el chupador me quede en la parte más alta del motor, quiero que el chupador me quede en la parte más baja. Entonces podemos poner uno mediano pero mejor aún si conseguimos este cortito. Entonces el cortito lo ponemos acá y fíjate que me queda en la parte más baja del motor. El otro viene para acá y este viene acá. Así que este se puede utilizar y te queda ya perfecto. Ahora lo vamos a poner, vamos a volver a poner el cárter y ya después te muestro cómo queda la pata de acá con el semieje. Bueno, en los videos anteriores te mostré o en la parte anterior te mostré cómo poníamos el volante de la Ducato, el embrague de la Ducato en el motor Audi, la platina en el motor Audi, el burro de Gold Power en el motor Audi, el múltiple de Orion, Pointer, Orion, Pointer, Polo, Escort, este múltiple y quedaba ya armado el conjunto de caja y motor. Ahora, ¿qué hicimos? Le agregamos las patas. Esta pata de acá es la pata que viene en el kit, es para soportar el semieje. Fíjate acá, este es el trabajo listado. ¿Qué hicimos acá? Fíjate que tiene unos suplementitos chiquititos. A veces pasa que le tenemos que poner un suplementito chiquitito, ¿para qué? Para lograr que esto gire así, mirá. Esto tiene que girar súper suave. Si vos ves que lo aprietas y te queda un poquito haciendo fuerza, probá, no tenés suplementos chiquititos hasta que tiene que girar sin hacer fuerza. Cuando no hace nada de fuerza quiere decir que está perfectamente alineado. Ahora bien, esta es la otra pata, donde va la pata del motor. Esto está listo para colocar ya, donde va la pata original. El motor va a quedar agarrado entonces de acá, de acá, que es esa pata que está allá, ¿ves? Acá y acá. Esta es la pata que agarra el chasis, esta es la pata que agarra arriba y esta es la pata, la otra pata que agarra arriba. Queda agarrado igual que el motor original. Mirá, acá tiene el motor original. Fijate estos tres agujeros, ¿ves? Son estos tres. Ahora, fijate la diferencia del tamaño del motor de esto y fijate, mirá dónde le queda la pata, ¿no? Y fijate que este, mirá dónde queda. Quiere decir que ese motor es largo hasta acá, mucho más cortito el motor. Este es un Audi 2.0 con inyección. Está listo para colocar una máster. Un total es un Audi 1.7 de, mirá dónde vamos maniacal de esto que explica este otro exceso. Nos vemos en el works de E Finally 2.1 con redes sympathas son reconocimientos más